Estoy solo por las vallas en mi cuerpo, en la espalda me ha pedido y en la panza traigo un cuerno Un MP5 de Versace en oro, una super con diamantes negros que diseña todo 38 en oro Pero que también es Versace, una corta famosa la que dice rating No me van a creer